muy buenas gente estamos aquí nuevamente después de un par de meses estamos aquí retomando otra vez el canal y el día de hoy estamos aquí en el prosaq manager 2019 y bueno vamos a iniciar una nueva partida vamos a iniciar una carrera vamos con la tabase default pero yo tengo en la tabase de pcm daily la tabase de pcm daily con su primera actualización y bueno pues también le corregí un par de cosas para la tabase una de ellas es acá en los equipos UCI continental circuits vamos a buscar por acá un equipo que en la tabase de pcm daily aparece con nacionalidad venezolana y es el geos kiwi atlántico que en realidad es un equipo gallego español y pues ahí le cambié la nacionalidad ahora es español y pues también corregí un par de de carreras pues la nacionalidad de las carreras y bueno para empezar en el equipo que con el que vamos a iniciar acá es el colombia guerra de atletas gw bicicletas tenemos 14 corredores en la plantilla somos de los continentales estamos ubicados en la posición número 14 así que bueno esperamos hacer una buena temporada tenemos a darwin atapuma como líder principal y como colega de darwin atapuma está hernana guerra con 24 años que tiene un potencial para los sprints tenemos a nelson soto hombre que llega de caja rural tenemos a oscar quiroz que viene de ser campeón nacional de colombia este año ya sergillita lleva la camiseta de los colores nacionales llegó andrés camargo omar mendoza y rayan hernández miguel ángel rubiano veterano william david muñoz tenemos a diego fernando cano con 25 años casi que las arenas javier montoya escalador vamos a ver cómo progresa tenemos jóvenes ciclistas jóvenes tenemos a andrés camilo pedrosa de 23 años combativo vamos a ver cómo evoluciona este corredor tenemos a ferney casallas jason fernay casallas contra reloj de 19 años y el último jesús david peña también de 19 años clásica de las arenas tiene todos los stats en 60 pero bueno esperemos que evolucione correctamente vamos a darle siguiente que se nos genera el calendario y bueno bueno vamos a ver cómo cómo nos va con este gwe colombia ti raya calletas tenemos coincidir un buen equipo con darme nata puma y el nanaguirre más seguramente nanaguirre suba uno que otro nivel y bueno vamos a ver menos otra cosita vamos a aquí en lo que carga les voy a enseñar la la otra cosita no pues lo otro que le dite la tabase fueron stats de corredores no uno que otro stats no porque estoy jugando hay unas carreritas por mi cuenta y pues lo que son corredores tipo dumoulan y rolich pues prácticamente son invencibles no entonces ahí les corregí un poquito para que sea más pareja una carrera con ellos y nada también corregí un par de carreritas vamos a ver en el momento que cargue son dos dos carreras que tenían la nacionalidad malven aquí están el sistema descenso y descenso nanaguirre colombia tierra de acletas tenemos un presupuesto de 75 mil mensual parece en la pretemporada ya vamos a ver eso y el calendario patrocinadores bueno tenemos 75 mil mensual y bueno y con un super éxito podemos tener un ascenso de 25 mil euros mensuales está bastante bien bueno con el top transmín aquí está una carrera la vuelta a colombia que esta carrera río negro la ceja bueno aquí podemos ver las etapas va pasando una por una son seis etapas y en la tabase de esta carrera tenía el nombre de vuelta a miranda y tenía la nacionalidad boliviana y pues se la cambié tenemos la tour colombia colombia 2.1 y el clásico recién que era la otra que ésta salía como la vuelta a ecuador pero lo mismo tiene tiene etapas en ciudades colombianas o sea de puerto de puerto de río caramanga nunca va a ser la vuelta a ecuador y termina en santa marta no entonces pues ahí está el clásico de recién y bueno las tenemos como objetivos tenemos esta carrera en francia top 5 y en holanda no actualmente el colombia la tierra de atletas está en croacia no pues pero pues todo el tema complicado pues el equipo alcanzó a correr una carrera por allá en europa en croacia y volvieron así que pues que que si es posible el calendario europeo vamos a ver aquí en el equipo quienes terminan el contrato este año pues nuestros tres líderes terminan contrato este año vamos a ver como como lo hacen entrenadores vamos a ver el personal que tenemos los entrenadores modernos así que voy a despedir a uno listo elogiador chao y voy a contratar otro médico vamos a ver si hay los dos médicos colombianos y bueno vamos a ver por aquí a ver esta va a ser la única vez que voy a mostrar esto vamos a ver vamos a contratar a otro entrenador vamos a buscar un entrenador vamos a ver si colombianos si hay varios colombianos tradicional mítica quiero un entrenador tradicional baratillo y en este español yo le doy dos mil euros ahí y bueno lo que yo hago para que difícilmente los corredores van a tener entrenador tradicional así que yo los que no tengan definido qué estilo les gusta pues yo les doy el entrenador tradicional y bueno aquí vamos a hacer una pluna enana guiria hasta como que está con el moderno él está bien este hombre también tradicional y si aquí uno por uno pues los que no están definidos les voy a poner el entrenador tradicional ahí está llevamos cinco y bueno hombres como Mendoza ya moderno pues le dejo el moderno aquí otro tradicional así que van a expectativas de la temporada pues principalmente las que nos proponga el patrocinador que en este caso sería GW y creo que Coldeportes no estoy seguro si Coldeportes patrocina este equipo pero bueno principalmente en las tres carreras colombianas que están en un video que son los objetivos vamos a ver que podemos lograr esta tradicional y a ver este hombre que es moderno Quiroz y Rubiano este Rubiano ya están entre sus últimas temporadas y ya diría que ya van a faltar en el San Soto que también lo voy a poner tradicional y creo que ya está todo el equipo sí ya está todo el equipo bueno ya tenemos a todos los corredores con su respectivo entrenador y ahora vamos a abrir este hombre Muñoz combativo no se especializa en nada así que le vamos a dar combatividad Andrés Camilo Pedrosa lo mismo le voy a dejar combatividad y Diego Fernando Cano clásica de las ardenas este hombre sí sí te roba las ardenas entonces le vamos a dar entrenamiento de las ardenas Jesús Pena clásica de las ardenas este hombre que tiene todo en 60 tiene clásica de las ardenas y Quiroz también ardenas Soto Sprinter Kazayas el hombre Crono le dejamos Contrarreloj Aguirre vueltas por etapa Aguirre le voy a poner escalador tiene muy poquita crono entonces es mejor que suba a la montaña y Arruina Tapuma de Arruina Tapuma le voy a dejar vueltas de etapa difícilmente con 31 años vaya a subir otro nivel pero bueno Camargue escalador potencial a ver si le voy a dejar vueltas por etapa está muy joven y voy a progresar mucho Brian Hernández con 22 años también vueltas por etapa Omar Mendoza clásica de las ardenas parece bien vueltas por etapa para Javier Montoya vamos a ver escalador no vamos a darle escalador y Rubiano Rubiano va a tender a perder más stats listo ya tenemos esto ahora vamos a ver lo de objetivos imagino que tendré si Arta Puma Aguirre y Soto bien bien esto yo lo suelo anotar tema de agregarios también tema de agregarios yo acostumbro a dejar los mismos agregarios para todos bien vamos por 10 minutos de grabación Atapuma con Montoya Mendoza y Hernández Camargo y Rubiano me parece bien Aguirre con Quiroz con Cano con Federosa y con Casallas y Soto con lanzadores Muñoz y Peña pues me parece bien a ver Camargo Rubiano Camargo Rubiano y este Cano creo que va aquí a ver ahora yo hago esto a ver Muñoz a ver Peña acá y creo que Casallas va acá a ver que dice que dice que dice Casallas y Muñoz abajo este hombre y este hombre acá este hombre acá y este hombre acá ahora ahora sí ahora vamos a hacerlo último en el último mes en el mes de abajo Casallas y Muñoz vamos a ponerlos Casallas y Muñoz ¿dónde está Muñoz? Casallas y Muñoz Rubiano me parece que va acá arriba Pedroza creo que acá a ver a ver en qué iba a ver Casallas Muñoz Casallas Muñoz está bien la segunda línea que es Quiroz Cano Pedroza Peña Quiroz Cano ya se me olvidó Quiroz Cano Pedroza y Peña Peña que va a ver y Montoni irá acá arriba Hernández va acá arriba y Camarpa entonces ahora me vieron quedar todos iguales y ahora tengo dos listos los gregarios y voy a dar una etapa con la Colombia 2.1 me parece bien una Ana Aguirre una Ana Aguirre la Tapuma está del 87% Aguirre le voy a cambiar por vale pongo le puedo poner la vuelta al Tachira una Ana Aguirre si es más contento la Organa te pongo también y Nelson también con bien me parece bien ahora seguiría la planificación que no me deja tocar hasta el 2 de enero así que vamos a avanzar a la pretemporada vamos a ver por aquí yo costumbre dejarlos a todos en alto si todos podemos dejarlos todos en alto un buen arranque de temporada sin llegar al tope ahí está todos en alto muy bien confirmamos listo vamos a avanzar al siguiente día para acuadar la planificación de las primeras carreras de este GW Colombia Terracletas nuevos modelos de bicicletas campañolo consejos de entrenamientos muy bueno entrega de equipamiento ta 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 otra cosa que voy a hacer es acá en concentración vamos a hacer una concentración es una lástima que en Colombia no hayan agregado concentraciones yo creo que la voy a hacer ¿dónde la hacemos? vamos a hacerla en Estados Unidos que es el territorio en Canadá vamos a hacer esta que es de que preparen la crona por equipos y los voy a llevar a todos a ver tiene un costo de 11.200 euros por 5 días el 1 del 6 no me da porque por allá a ver a ver a ver yo no quiero esa fecha no me gusta vamos a buscar por acá entonces en Francia el 1 del 4 y en esta vamos a ver en esta por Estados Unidos esta si me deja bueno pues vamos a hacer esta por unos 8 días desde el 3 de enero y el Tachira empieza en 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vamos a dejarlo 7 días ahí para que que el equipo si vamos a irnos a la planificación la vuelta a Tachira bien la vuelta a Tachira dijimos que es para Hernán Aguirre Hernán Aguirre si al Tachira y Hernán Aguirre tiene a Kiros a Kano pero se y Peña Dios a Kano bueno vamos a ver el Tachira esta carrera por Nueva Zelanda la voy a cancelar pero bueno que el inicio de temporada se va por acá en estas carreras por por Nueva Zelanda y y Australia las voy a cancelar la China Nacional de Colombia Colombia República Dominicana esto mejor turnera voy a salir tan calentar un poquito corto pero pues tenemos una plantilla muy reducida entonces me parece bien ahora si el Tachira para Aguirre me acuerdo de Kiros me acuerdo de Kano tal vez a ver a ver acá en Gregarios Kiros Kano Pedrosa y Peña me faltaría otro hombre para completar y este sería Nelson Soto vamos a pegarlos en Sprint y y donde Casalles es el hombre menos Casalles donde está el hombre ¿cuál era el que tenía que tenía en 60 Peña a Peña vamos a llevar a Casalles también para completar los siete corredores y ya el siguiente día ya fuera de cámara haré el resto de planificación ahora vamos a cuadrar este cubo entonces puedo poner todo el 3 por lo menos estas primeras cinco semanas todo el 3 acá en bajito con los homing acá 3 acá después la competición el 0 descanso yo acostumbro siempre a hacer esto cuando tienen competición todo el 3 y termina la competición y una semana de descanso y otra vez todo el 3 y así los voy llevando durante el año y dependiendo las carreras que les planifique pues les voy configurando ahí hay cuestión de saber llevar bien esto para cuando menos que tener la menor cantidad de días malos posibles la fatiga muy baja bien listo por acá bien ahí el día es la semana de descanso aquí los que no compiten pues todo el 3 todo el 3 hasta los campeonatos nacionales bien si así me gusta a ver por aquí casal ya está descanso y estas 2 al 3 y acá solo me queda peña listo así está muy bien listo y pues bueno nada creo que no es algo más en lo que ahora ya creo que ya nos veremos en la primera etapa de esta vuelta el táchira que tiene 8 etapas y iremos dejando el video por ahí bueno antes de comenzar la vuelta el táchira aquí estamos viendo los resultados de esta concentración de 7 días y bueno ahí entre el 2 y el 3 por ciento han subido la forma los corredores pues muy poquito para lo que me valió y aquí tenemos que el Miranda amplía su contrato este equipo no sé qué país será pero suena sueno americano y el calendario es el 31 el más o sea es el 31 el 3 o sea todo esto y creo que no hay nada por agregar creo que esta carrera la iban a correr o sea esta carrera la corrieron nos vamos a agregar esta en la vida real iban a correr esta y esta uy no por momento momento no mejor no no la quitamos la quitamos porque se acumulan las estas vamos aquí a la vuelta vamos a ir a la vuelta chile y que más no sería más vamos a dejar el calendario así vamos a aceptar y bueno ya ahora sí que sí nos vemos en esta primera etapa de la de la vuelta a Tachera un circuito por San Fernando bueno y aquí ya estamos vamos a tomar la partida de esta primera etapa de la vuelta Altachira en Venezuela y ojo porque en la pantalla de carga antes de la carrera salí ahí que Soto es el máximo favorito para el día de hoy así que bueno vamos a ver cómo lo hace Soto nos ubicamos 2 a 75 y ahí hay que recoger un más 2 muy bien ahí vamos a pelar la gente con él y bueno Soto que es abordanalmente tiene menos 2 pero bueno vamos a intentarlo con él vamos a poner un endocaptero mientras vemos la lista viene el W52 corto con la Marban Tunes con una Larcon bueno bueno viene también también el Efrán Pell con Brandao con Carvalho viene el Bike Hyde equipo alemán Colombia terra acletas el EPM con Aldama Reyes viene otro equipo portugués el Kelly la asociación civil agrupación virgen fatima de Argentina con Tibany un gran ser el día de hoy el deprisa boliviano todos los equipos argentinos el continente municipal Rosito y empleados públicos de San Juan viene el Movistar Team con Guama equipo ecuatoriano viene equipo de Puerto Rico el Inca otro argentino el transporte puertas de Cuyo el Team Medellín con Chalaput también el X Speed de Canadá otro equipo boliviano el Star Cycling Team este equipo que no tiene bandera que es de Paraguay son corredores paraguayos y el último equipo continental San Luis hay dos equipos de San Luis Argentinos y nada ya nos veremos finalizando la rueda nadie escapado y bueno conectamos aquí 20 kilómetros para meta ponemos el helicóptero hay lluvia hay viento y bueno el equipo adelante el pelotón que está bastante alargado y bueno vamos a intentar sorprender vamos a ver acá principalmente que va a ir detrás de Soto y bueno vamos a buscar el mejor lanzador que tenga Soto que sería Kiroz así que Soto hay retos de Kiroz y bueno aquí los voy a ubicar por llano Kano tiene 65 y Pedro esa tiene 64 Kino kilómetros vamos a armar el tren con estos hombres voy a poner Kano al 99 Kiroz también lo voy a poner al 99 Soto ya va a sprintar 13 kilómetros para meta ya no hay fuga durante el día hubo una carrera de una fuga de de buen hombre mientras le hago acá los comentarios seguimos aquí listos con pederosa para poner el esfuerzo al 85 ahí vemos el cartel de 10 kilómetros a meta vamos poniendo el esfuerzo y nos corremos para la izquierda vamos ahí vamos ahí vamos ahí pederosa ahí comiéndonos los tapones claro que sí bueno 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 nos tiramos a la derecha ya se me desorganizó el treno ojo que no no comenté estamos jugando en dificultad extrema ya terminamos la etapa ahí de corrido no hago portes para mostrarles la dificultad aquí pederosa bien vamos a ponerlo ya al 92 empezamos a repartir geles el treno no se me organiza ya le voy a dar el gel a guirre y bueno ya lo ponemos al 99 eso ahí vamos a tomar la punta vamos a tomar la punta por la derecha vienen los equipos argentinos ahí disputándomelo ahora ponemos acá no paramos a pederosa 2.5 sprintamos con cano cano que tira el sprint ahí muy bien quiroz que lo sigue atravesamos la valla quiroz lanza el sprint y ahora vamos con soto soto que se lanza quedamos lejísimos mal sprint me honore y la victoria que va a ser para hernandez del fin medellín josetito hernandez hombre que no es sprinter atacó de lejos y ganó y ojo hernanda aquí reentrando en séptima posición bueno Nelson suelto que entró en cuarta posición donde vamos bueno hubiéramos podido sprintar mucho mejor pero bueno ya que vamos a ver aquí rápidamente el podio tras esta primera etapa en táxil ati torna el desay del medellín llevándose la primera etapa de la clasificación obviamente para el Nelson suelto ahí queda en novena posición el anagui re irá por ahí por la 13 más o menos títor nández allá la clasificación de los puntos mejor joven para pedro miguel lópez del equipo portugués y colombia tierra atletas ojo que nos subimos al podio en el primer día mejor 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 equipo del día y bueno gente sin nada más que decir pues espero que les haya gustado y bueno ya el siguiente día volveremos bueno por cierto aquí la dificultad extrema podría poner esta inside pero pues la he estado probando y es de verdad muy muy difícil y bueno pues voy a acoplarme bien a la extrema y de pronto en un futuro suba la dificultad ahí está bueno una clasificación y bueno ya nos veremos el próximo día quedan si no estoy mal si no estoy mal quedan tres etapas llanas y otras cuatro donde se puede dar del palo hay tres etapas llanas esta quinta etapa muy interesante la sexta pues puede que no lleguen los sprinters la séptima también un final explosivo y la octava etapa de cien kilómetros por pica con mucha montaña puertos largos y vamos a tratar de llevarnos la general con hernandez así que sin nada más que si nos veremos en la próxima chao chao